El 4 de septiembre de 2002, la Universidad Iberoamericana funda el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación con el objetivo de analizar y contribuir a resolver los problemas educativos del país y desde ahí colaborar con la misión de la universidad en la construcción de una sociedad más libre, justa, productiva y democrática. Ante ello, el INIDE tiene como misión realizar investigación educativa, formación y difusión de alto nivel con un definido compromiso social que se vincule con la problemática educativa nacional, oriente el desarrollo de innovaciones educativas e impacte en las políticas del sector. Realmente el problema que más me preocupa y al que me he dedicado con mayor profundidad es el tema de las desigualdades en educación superior y esto nos liga directamente con la misión del INIDE que es tratar de comprender las injusticias sociales y educativas y tratar de proponer algunas soluciones alternativas para hacer frente a este que es un problema fundamental, el problema de la desigualdad en México. Otra área fundamental que nos preocupa en el Instituto y en la que todos tratamos de poner un granito de arena es en el tema de la incidencia. De la incidencia en políticas públicas que es un campo amplio, a veces etéreo, pero también en la incidencia en programas concretos y entonces esta es una labor que intentamos hacer mediante la participación en medios colegiados, en consejos técnicos nacionales, también en la participación en medios de comunicación. Creemos que tenemos como dos áreas fundamentales y allí queremos seguir trabajando. Por un lado, el diálogo con la sociedad en general, la discusión, colocar la información relevante y pertinente para tratar de apoyar este reto enorme que es contar con una sociedad mejor informada y que pueda defender los derechos, en este caso lo que tiene que ver con el campo de la educación. Eso creemos que es una labor clave que no podemos abandonar. Y por el otro lado, bueno, sí, el diálogo y la interlocución con los sectores tomadores de decisiones y allí también tenemos una presencia. Creemos que es un área importante y que la labor de todos los investigadores es justamente combinar de manera equilibrada el trabajo en docencia, el trabajo en investigación, el trabajo en este nivel de interlocución para tratar de avanzar hacia este perfil integral que nos saque de nuestros escritorios y nos coloque más en contacto y en consonancia con la realidad social. Soy el titular del área de educar para la interculturalidad. Esta área de investigación del INIDE es un área que fue iniciada a partir del año de 2008 hasta 2013 por la maestra Silvia Schmerquez del Valle, que fue la primera que desarrolló este tema al interior del INIDE. Yo tengo entonces esta herencia importante que es cultivar y en la actualidad lo estamos haciendo desde dos vertientes. Estas dos vertientes definen un poco la idea de educar para la interculturalidad. Entonces partimos del supuesto que en un país pluricultural como es México, un país que reconoce constitucionalmente los derechos de los pueblos originarios y que sin embargo siga manteniendo prácticas de racismo, discriminación hacia estos pueblos. Bueno, el fenómeno de la interculturalidad evidentemente es un fenómeno importante. A lo largo de estos 18 años se han desarrollado diferentes investigaciones con diferentes poblaciones. Entre ellos caben desde niños en situación de calle, desde mujeres, mujeres rurales, indígenas, chavos, banda, población discapacitada. De hecho, hicimos, desarrollamos con financiamiento de la Fundación Foro un sistema de información sobre estrategias de formación para el trabajo. Asimismo, al igual que contemplamos diferentes poblaciones en la línea, contemplamos diferentes niveles de formación y educativos que abordan esta problemática. En ese sentido, hemos desarrollado investigaciones, sea sobre la secundaria técnica, dado que incorpora un componente técnico dentro de su currícula. Asimismo, investigaciones sobre los centros de capacitación para el trabajo que desarrolla la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. También nos hemos metido con investigaciones sobre bachilleratos tecnológicos. Hace dos años hicimos una investigación ya sobre educación terciaria en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Y hemos colaborado con diferentes instituciones, sea, como decía yo, la Red Latinoamericana de Educación del Trabajo, proyectos de la UNESCO, proyectos financiados por la FOR, por su Secretaría de Educación Básica. Trabajo el tema de Educación Básica, en particular equidad en territorios rurales, es decir, la educación rural. No es un tema menor, y a veces me preguntan por qué alguien de la Ciudad de México, que trabaja en la Ciudad de México, estudia desde el territorio rural. La cuestión es que, no solamente en México, en buena parte de los países, tanto desarrollados como emergentes, la educación rural es algo importante, es decir, para poner números. En el caso de México, alrededor de 40% de las escuelas de educación básica están insertas en territorios rurales. En ese contexto, bueno, pues encabezó una red temática CONACYT, de alrededor de 80 redes temáticas que apoya CONACYT. Somos la única que conversamos sobre temas pedagógicos o educativos, y se llama la Red Temática de Investigación en Educación Rural, la cual ya lleva tres años de funcionamiento. Participamos 55 miembros de 17 estados del país y cuatro países hispanoamericanos. Yo trabajo en la línea de equidad y calidad de la educación básica. Hacemos investigaciones que tienen por objeto entender fundamentalmente las condiciones educativas de las niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Hay muchos estudios que se hacen sobre migrantes. Nosotros nos enfocamos fundamentalmente en la migración interna, en la migración de jornaleros que se da al interior del país, fundamentalmente de estados como Guerrero, Oaxaca, Asia, estados como Sinaloa, Sonora. La problemática educativa de estos niños es especial. Ellos interrumpen su asistencia a la escuela porque acompañan a sus padres, a sus familias, en el proceso migratorio, y esto da unas condiciones que no se dan en otros sectores de la población. Mi línea de investigación, la línea en la que estoy a cargo, es la línea de política educativa. Básicamente, en esta línea lo que nos interesa es contribuir al análisis, el monitoreo y el debate público de distintas intervenciones políticas y programas educativos, en términos de diseño, de implementación y de evaluación. Este año estoy trabajando dos proyectos importantes. Uno tiene que ver con analizar el rol que juega la evaluación en los procesos de toma de decisiones, en particular, para el caso específico de México, las directrices de política educativa que emite el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como uno de nuestros casos de estudio, y también, en general, entender un poquito más el rol que juega la evaluación en general, no solo la evaluación de política, sino la evaluación educativa, en los procesos de toma de decisiones y en las últimas reformas educativas emprendidas, tanto en México como en otros países de América Latina.